Hola hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conocer dónde no colocar la lengua de suegra para evitar la mala suerte según el Feng Shui. Iniciaré comentándote que la lengua de suegra es una planta sumamente especial y valiosa. Sus beneficios son mucho más especiales de lo que crees. Esta planta puede purificar el aire dentro de tu hogar ya que sus hojas absorben toxinas de acuerdo con la NASA. Asimismo, según el Feng Shui, es la planta perfecta para traer dinero, prosperidad y buena energía, además de que tiene usos medicinales. También se dice que la lengua de suegra es mágica, sin embargo necesita estar en un espacio ideal para que haga su efecto. Así que, por ejemplo, en la sala, a pesar de que es un lugar más común donde podría estar tu planta, es un rotundo error que la pongas allí debido a que es el sitio con más elementos de madera y de acuerdo con el Feng Shui, las plantas también representan a este elemento de la naturaleza. Según la cultura china, debes buscar el equilibrio entre los elementos donde las energías de los mismos puedan transitar sin chocar. Otro error sería en el baño, ya que suele ser uno de los sitios más húmedos de tu casa y debido a que la lengua de suegra necesita poca hidratación, es posible que si la colocas en este espacio, sus hojas y raíces se pudran con rapidez, a lo que no es nada positivo a la hora de atraer abundancia. Asimismo, de acuerdo con el Feng Shui, el baño es uno de los espacios donde hay fugas de energía, así que la buena vibración que posee esta plantita va a desaparecer fácilmente. La oficina o zona de trabajo. Tiene sentido que quieras colocar tu lengua de suegra en tu espacio de trabajo para que la abundancia no falte. Sin embargo, este tampoco es el lugar ideal. De acuerdo con el Feng Shui, esta planta es tan protectora y tan poderosa que podría bloquear tu creatividad, despertar dudas sobre tu trabajo o hasta hacer sentirte estancado. Ya que sabemos dónde no colocarla, vamos a pasar entonces donde sí poner tu planta de acuerdo con el Feng Shui. Recuerda que la lengua de suegra tiene el poder de proteger, atraer la buena suerte, el dinero y las energías positivas. Sin embargo, si no lo colocas en el sitio correcto, no podrás recibir todas esas propiedades o beneficios. Así que de acuerdo al Feng Shui, el mejor sitio es en la entrada de tu casa para que proteja tu hogar de las malas vibras y que promueva el ambiente y atracción económica y te limpia de malas energías de otras personas o lugares que cargues al llegar. Y como recomendaciones extras, la lengua de suegra y algunos cuidados. Por ejemplo, debe tener un buen drenaje para que el exceso de agua no la pudra. Puedes también acercarla unas cuantas horas a la luz para que le crezcan los tallos nuevos. Además, la lengua de suegra necesita poco riego. De hecho, basta con una o dos veces al mes. Cada vez que el suelo esté completamente seco, lo puedes hacer. Además, si la tierra está húmeda constantemente, es probable que esta planta sufra y se vaya a podrir. Bueno, ahora sabes lo especial que es tu lengua de suegra y por ello merece entonces un sitio ideal para estar. Así que no dudes en tener una de esas en tu casa para que llegue la buena energía y la prosperidad. Como siempre te digo, espero que este vídeo te sea de muchísima utilidad, que haya disfrutado tanto como yo compartiéndolo. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!